Que me siento de morir Una matina me sonanzando Oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau Una matina me sonanzando Que me siento de morir Oh bella chau, bella chau, bella chau, chau, chau Mamatina me sona el sato, que me siento de morir. Mamatina me sona el sato, me la chao, me la chao, 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 chao. Mamatina me sona el sato, que me siento de morir. Mamatina me sona el sato, me la chao, 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 chao. Mamatina me sona el sato, que me siento de morir. Aparmigiano, toda mi via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Y si amino, aparmigiano, que me siento de morir. Mamatina me sona el sato, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Mamatina me sona el sato, que me siento de morir. Aparmigiano, 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 que me via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Mamatina me sona el sato, que me siento de morir. Aparmigiano, toda mi via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Mamatina me sona el sato, que me siento de morir. Aparmigiano, toda mi via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Aparmigiano, toda mi via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Mamatina me sona el sato, que me siento de morir. Aparmigiano, toda mi via, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Mamatina me sona el sato, que me siento de morir.